Tendencia Mundial Y suscríbete, esta noticia empieza así Queridos amigos de El Salvador y todo el mundo Que logran mirarnos a través de sus pantallas Esta semana la terminamos informándoles Y dando una lección a los países que aún cierran sus ojos Ante tanta injusticia a su población Las autoridades salvadoreñas cumplen con su deber de esta manera Con orden judicial capturamos a Wendy Lisset Vázquez Vigil Alias La China, integrante de la MS-13 Esta mujer fue condenada por un juzgado de San Miguel A 38 años de prisión por Haber terminado con la vida de una persona Y por conformación de organizaciones terroristas Tenía medidas sustitutivas Pero desde hoy pasará sus días en prisión La detuvimos en la calle que conduce a la Hacienda La Carrera En Jiquilisco, Usulután Estos sujetos estafaban a las personas vendiendo billetes de lotería En distintos lugares Haciéndoles creer que habían ganado distintos premios Esta nueva forma de estafa Consistía en que las víctimas Entregaban sumas de dinero a cambio del billete de lotería Que se suponía era el número ganador Se movilizaban en el mercado de Colón de Santa Ana Y sus alrededores Donde fueron capturados Se trata de Claudia Beatriz Rodríguez Barrientos Tatiana de Jesús Orellana Montes Leonardo Terencia Salgado José Armando Toledo Y Jerry Antonio Caldera Sánchez Los tres últimos de nacionalidad nicaragüense Los cinco cuentan con antecedentes por robo y estafa En situaciones anteriores Si usted los reconoce y ha sido víctima de estos sujetos Acérquese a una de nuestras delegaciones De la Policía Nacional Civil Para interponer la denuncia correspondiente Muchos cuestionarán esta situación Se preguntarán cuál es el error o delito Pero aquí nosotros se lo contamos Gracias al trabajo de investigación policial Ubicamos a Elías Eduardo Comandari Nuila Este hombre fue grabado mientras realizaba maniobras indebidas en una moto Y el video circuló en redes sociales La Policía Nacional Civil Con el uso de la tecnología Y las técnicas de investigación policial De inmediato se comenzó con la búsqueda Hasta dar con su paradero Frente a la residencial Acrópolis En Naulingo, Son Sonate Ahora será procesado por conducción peligrosa Además de recibir una infracción No vamos a tolerar a conductores irresponsables No solo un delito es conducir ebrio Sino también el poner en riesgo su integridad Y la de los demás Este hombre está haciendo gracia en la carretera Una carretera donde hay transportes grandes y pequeños No se trata de una persona Sino de la integridad de la población en general Tengo la esperanza de que un día No habrá noticias tan mal sentidas como esta Mediante un control vehicular En San Sebastián Salitrillo En Santa Ana Capturamos a Miquel Noé Martínez El delito es conducción peligrosa Y es que este hombre Es culpable de poner en peligro su integridad Y la de todas las personas Al hacerle la prueba de Alcotest Resultó con 228 grados de alcohol Inmediatamente la Policía Nacional Civil En su intervención Lo sacó de circulación Antes que provoque un accidente de tránsito Se difundió un video Y con ello una denuncia Tres sujetos golpearon a una persona en una calle Ahora gracias al trabajo de la Policía Nacional Civil Podemos asegurar que los tres sujetos que golpearon A aquella persona Como se muestra en los videos difundidos Ya fueron capturados Se trata de Glendi Lisbeth Rodas Soriano José Daniel Quintanilla Ramírez Y Gerson Javier Rivas Miranda Los hechos ocurrieron después de una fiesta bailable en Apopa Y de inmediato dimos con el paradero de los involucrados Estos sujetos Son vendedores ambulantes de la zona Y comenzaron la pelea por la asignación de puestos Sin embargo Los hechos continúan en investigación Nosotros no vamos a tolerar desórdenes de ningún tipo El ministro Gustavo Villatoro A través de sus redes sociales Comunica una nueva captura por parte de la Policía Nacional Civil Y la Fuerza Armada Otro terrorista que fracasa en su cobarde intento de escapar del brazo de la ley Gracias al trabajo coordinado con las autoridades hondureñas Se logró ubicar y capturar a Juan Miguel Orellana Alas Alias Juan Torta Miembro de la clica Arcatao Locos Salvatruchos De la estructura MS-13 Este sujeto Fue detenido en el departamento de Lempira Honduras Y ha sido entregado a Interpol El Salvador Para ser puesto a la orden de la justicia La guerra contra las pandillas sigue hasta capturar Al último miembro de estas organizaciones criminales No importa donde se escondan Tenemos los recursos para encontrarlos Y hacer que paguen por todo el daño que han causado a nuestra sociedad Ya el ministro Villatoro lo dijo No vamos a tolerarles nada a estos delincuentes Continuamos combatiendo el crimen Es por eso que gustosamente comparto Esta publicación de la Fiscalía General de la República El día de hoy Se giró cuatro órdenes de captura Contra delincuentes comunes Y miembros de pandillas Que operaban en la zona occidental del país Entre los detenidos se encuentra Francisco Antonio Guardado Linares Pandillero de la Mara Mirada Loca Acusado de extorsionar a una víctima En el año 2021 en Santa Ana Este delincuente vivía exigiéndole 50 dólares mensuales A un pequeño comerciante A cambio de no atentar contra su vida En esta operación También se logró la captura de Eric Alexander Estrada Ceseña Quien será procesado por apropiación indebida de vehículo La víctima le entregó un vehículo a este sujeto Para que lo vendiera Y por el que debía entregarle comisión No obstante Estrada vendió el carro Pero no entregó el monto que debía pagar En concepto de comisión El tercer detenido Responde al nombre de Edgar Giancarlo Pineda Miranda Capturado por el delito de estafa Ya que vendía terrenos Hasta por 63 mil dólares Los cuales ya estaban hipotecados Pero les hacía creer a sus víctimas Que todo estaba en regla Y finalmente Por haber terminado con la vida de una persona Fue detenido René Antonio Pimentel Aristondo Quien acabó Con la ilusión Promesas Y futuro de su víctima Para robarle los ahorros de su vida Seguimos con las capturas En Santa Tecla La Fiscalía General de la República Continúa haciendo lo suyo Esta vez Giró orden de captura En contra de José Adrián Ramos Chinchilla Por el delito de apropiación indebida De vehículo automotor Ramos se dedicaba A la comercialización de vehículos Y según las investigaciones En octubre de 2023 La víctima le llevó su carro Para que el acusado lo vendiera Pero nunca lo puso en venta Y tampoco se lo quiso devolver Ramos se apropió del vehículo Estafándolo Ante las evidencias del caso José Ramos Chinchilla Ya guarda en prisión Procesado por otros casos Las noticias siguen fluyendo En estas fechas importantes Y es que la Policía Nacional Civil Capturó a Mauricio Alfredo López Santos Alias Tigre Integrante de la 18R Ahora él enfrentará la justicia Por agrupaciones ilícitas Tiene antecedentes desde el año 2004 Por extorsión y agrupaciones ilícitas Lo capturamos sobre la carretera troncal del norte En Ciudad Delgado, San Salvador Aplicamos la justicia Y lo dejamos libre Al menos por unos segundos Y es que este delincuente Aún no paga por todo el daño que ha causado Este terrorista de la MS-13 Pensó que seguiría cometiendo crímenes Pero lo capturamos afuera del penal De Ciudad Barrios Luego de cumplir una condena Por haber terminado con la vida de una persona Una celda le espera nuevamente A Julio Gualberto Escobar Pachaca Alias Charro Homeboy de la pandilla en Izalco Son Sonate Quien será procesado por agrupaciones ilícitas No permitiremos que este delincuente Continúe causando luto entre los salvadoreños Lo hemos dicho antes Ninguna persona que carga sobre sus manos La sangre de otro salvadoreño Tiene cabida en nuestra sociedad Vamos a perseguirlos y someterlos ante la justicia El Estado y la vida de los salvadoreños se respeta Gracias al trabajo de inteligencia e investigación De nuestra Policía Nacional Civil Hemos capturado a René Antonio Pimentel Aristondo Por el delito de haber terminado con la vida de una persona Este cobarde sujeto no tuvo compasión De una indefensa anciana de 79 años En sus intenciones aprovechó la confianza Que tenía con la víctima Y le quitó el último suspiro de su alma Presionando su cuello con sus propias manos Y no siendo todo Posteriormente La tiró a una pila para simular que fue una muerte accidental Y es que la fallecida tenía una cuenta bancaria De más de 60 mil dólares Así como otros bienes Tras la captura Se le incautaron a este criminal Libretas y tarjetas de banco de la víctima Sepan que vamos a utilizar Todos los recursos del Estado Para que ningún hecho de sangre Quede en la impunidad Y todo aquel que atente contra la vida de nuestra población Va a terminar el resto de sus días en la cárcel Sin ver la luz del sol Hemos llegado al final de la información De estas noticias Yo soy tu amigo Wilson Valencia Y suscríbete Para darte más información a diario Sobre estas noticias Regálame un like Si te ha ayudado Nos vemos Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video